España puede votarse a sí misma en Eurovisión o así puedes votar gratis por Carlos Hijes. La cuenta atrás para la XX edición del Festival de Eurovisión Junior está a punto de acabar. La Unión Europea de Radiodifusión, UER, abrió este viernes la votación online para elegir a la actuación ganadora del certamen infantil. Que se celebrará el próximo domingo 11 a las 16 en punto en el Karen de Mirchian de Areván, Armenia. En la edición junior del concurso musical, los espectadores de cada país pueden votar gratis y online por su propia candidatura. Es decir, los televidentes de España pueden dar su voto a Carlos Hijes, nuestro representante con señorita. En la web oficial GESC Televisión, las votaciones se cerrarán justo antes de que comience el show de este domingo 11. A las 16 en punto. Tras las actuaciones, se volverán a abrir durante 15 minutos. En Eurovisión Junior si puedes votar por España el 9 de diciembre se abren las votaciones en HTTPS, T. Cotumux 64 y 2 horas tendrás que seleccionar 3 canciones. Acuérdate de incluir señorita. El tema de arroba Carlos Hijes HTTPS, teco de 6 FLLL de CXR y 8K 54 y 53 y y, Eurovisión Radio Televisión Española, arroba Eurovisión Televisión Española. 2 de diciembre de 2022 los votos registrados serán contabilizados por la organización. Que los convertirán en puntos siguiendo una regla proporcional. Los votos del público cuentan el 50% de la clasificación. Mientras que en el otro 50% del resultado final lo decide un jurado profesional. Después de su último ensayo en el pabellón armenio. Carlos Hijes y sus bailarines han animado a los espectadores españoles a votar. Cada voto vuestro es una sonrisa nuestra. Os agradecemos muchos vuestro apoyo. El artista valenciano, de 11 años, saldrá a escenario a defender señorita en la posición undécima en la gala del próximo domingo 11. Detrás de las actuaciones de Macedonia del Norte y antes que Reino Unido.